La hierba se la comió Nole, Novak Djokovic, el jugador de G, flamante campeón del torneo de Wimbledon 2011. Rafa perdió esa quinta final de Wimbledon y su liderazgo en el tenis mundial, pero nos demostró a todos que es más grande en la derrota que incluso en la victoria. Y esta competencia es muy buena, porque le va a obligar a superarse y a buscar soluciones para recuperar ese lugar que nunca debió perder. Desde el año 2002, en la fecha en la que Federer le arrebató el trono mundial al estadounidense Andy Roddick, solo Rafa Nadal ha sido capaz de arrebatárselo. En concreto ha estado dos años al frente de esa clasificación mundial. Ahora es Novak Djokovic el que la lidera, en donde tres españoles han tenido ya escrito su nombre. Carlos Mollazo el primero, Juan Carlos Ferrero el segundo y Rafa Nadal el tercero. En Wimbledon Nole no le dio opciones a Rafa, que jugó un buen partido, en el que tuvo sus oportunidades en el primero y en el cuarto set. Pero quizá Djokovic, mucho más fuerte mentalmente, supo estar al máximo nivel en esos momentos claves del partido. Habrá que esperar ahora, dentro de un año, a ver si este nivel que nos ha mostrado a todos Djokovic, al jugar 50 partidos en lo que va de año y solo perder uno, es capaz de mantenerlo, ganando dos Grand Slam y cuatro Master Series. En el capítulo femenino, la checa Kiptova dio la sorpresa en Wimbledon, alcanzando la victoria ante una María Sarapoga, también jugadora de G, que mostró su recuperación en estos últimos meses. Kiptova ya nos venía anunciando con sus victorias en Brisbane, en París y en Madrid, que estaba atravesando por un buen momento. Y esta victoria de Mürledon la ha llevado a la posición número 7 del ranking mundial, en la que también María Sarapoga ha alcanzado el top 5, lugar que hacía varios años que no tenía. Y en cuanto a los jugadores españoles, empezamos por las jugadoras, Rocío de la Torre, la jugadora madrileña, se impuso en el Guita de Melilla, y en el capítulo de jugadores, Arnaud Brugués ganó en Córdoba su octavo título del año, en un 10.000 dólares, Íñigo Cervantes ganó en Holanda un 15.000 dólares, haciendo doblete tanto en individual como en dobles, y Abreu Ramos hizo su segunda final en el Challenger de Milán, dotado con 30.000 dólares. Esta semana, además, nuestro equipo de Copa Davis ya está en Houston, donde disputará, perdón, en Austin, donde disputará esa eliminatoria Copa Davis frente a Estados Unidos. En concreto, los jugadores David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Marcelo Granollers y David Herrero, están junto al capitán Albert Costa, ya en Estados Unidos, preparándose para esa eliminatoria que tendrá lugar el próximo fin de semana. Se han celebrado los campeonatos de España en categorías juveniles. En categoría junior, Sara Sorribes impuso a Silvia García y Ricardo Ojeda a Daniel Jordán. En la categoría alcalete, Sara Sorribes repitió también ante María Martínez, y en la masculina, Albert Alcada se impuso a Alberto Barroso en la final. Y en la categoría alevín, el femenino Noelia Abuzo le ganó a la final a Eva Guerrero y Alejandro Davinovich a Andrés Fernández en la final masculina. Esta semana se está disputando el torneo Manuel Alonso, que es el campeonato oficioso de España, el campeonato de España infantil. También durante esta semana se celebró la prueba del Circuito Nacional Marca Jóvenes Promesas, Head Cup, en el Club de Campo de Vigo, que estuvo organizado por Alex Maceira, y en donde también estuvimos impartiendo cursos de nivel 1 y nivel 2, que estuvieron organizados por Jesús Chapela. En la categoría masculina, Ramón del Olmo se impuso por 6-4 y 6-1 a Luis Diego Chávez, y en la femenina, Ángela Lorenzo ganó 6-3 y 6-2 a Laura Ortega en la final. Esta semana, el circuito se ha desplazado a Zaragoza, en concreto al Estadio Casablanca, donde, organizado por Jesús Rosés, se celebrará la nueva prueba de este circuito. Y también, durante este mes, hemos tenido cursos intensivos del RPT en diferentes ciudades de España. Nos vemos pronto en el próximo videoblog del escáner de Luis Mediero, antes de irnos de vacaciones. Será a finales del mes de julio.